Todas las operaciones de despegue y aterrizaje se realizan desde la torre de control. Esta torre de control aéreo es el centro de control desde donde se realiza el control de tráfico aéreo en la zona de un aeropuerto y sus inmediaciones. Es decir, que el control del rodaje, del despegue, la aproximación y el aterrizaje de los aviones se vigila permanentemente desde ese lugar. Desde varios kilómetros, antes de llegar a aterrizar el avión, éste se controla su velocidad, su altitud, el control atmosférico, los vientos, ¿para qué? Para ir preparando perfectamente su aterrizaje. La comunicación desde la torre de control y desde el avión, desde la cabina del avión, es casi perfecta para efectivizar su correspondiente aterrizaje. Esta comunicación es vital porque desde esa torre se organiza perfectamente todo el tráfico aéreo que se requiere. Y en esta mañana, hermano, en esta mañana, vos tenés que saber que hoy esa torre de control está protagonizada por el Señor. Dice Deuteronomio 7, 9, en la versión traducción viviente, reconoce, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Es decir, que nuestra torre de control, que es nuestro Dios, siempre, siempre ha sido fiel, siempre ha cumplido su pacto por mil generaciones, derramando, ¿qué? Su amor, su misericordia, su perdón, su guía, su protección, especialmente a quienes le aman y le obedecen. Entonces, en esta mañana, ¿yo qué tenía que hacer? ¿O qué tendría que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros, no? Yo le voy a decir, Señor, Señor, guíame hoy. Guíame avión para que pueda aterrizar en un puerto seguro, aceptando tus indicaciones, tu guía, tus cuidados. Dios, protégeme, Señor, para que ningún viento de cola, ninguna turbulencia pueda perjudicar mi trayectoria y mi aterrizaje, Padre Santo. Y que toda mi carga, toda mi gente, todos los que están a cargo mío, los pueda llevar a puerto seguro. Padre bendito, yo en esta mañana quiero hacer esta oración. Señor, acompáñame, por favor. Padre bendito, llévame a cumplir y a desarrollar ese proyecto, a cumplir y a desarrollar y a volar por esos cielos de expectativa, de esperanza, a poder reconocer todos esos lugares que Tú quieres llevarme. Señor, permíteme que mi avión pueda recorrer todos esos lugares, y que a pesar de que más de una vez pueden haber turbulencias, pueden haber bajadas y subidas, Señor, yo sé que Tú me vas a llevar a ese lugar. Me vas a llevar a ese lugar de prosperidad, a ese lugar, Señor, de esperanza, a ese lugar donde vamos a reconocerte y a buscar siempre, Señor, tu aprobación, tu amor y a recibir tu perdón. Señor, bendice esta oración, bendice a las personas que la están haciendo, para que ellos puedan también entender que necesitamos recibir tu guía, tu amor y tu misericordia. Señor, guíanos. Señor, protégenos conforme tu voluntad. Te lo pedimos todo en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.